La música y la danza son parte de los componentes del Plan Nacional Integral de Bienestar a los Aprendices. Cuando ellos aprovechan el tiempo libre, tanto en el aprendizaje de un instrumento musical, como en la danza o como en el teatro, pues reciben una recreación sana y al desinhibirse, pues lógicamente cuando vuelven al trabajo o a su estudio, rinden más. Además está comprobado científicamente que todas estas actividades artísticas desarrollan el pensamiento. Estas disciplinas impulsan el crecimiento personal, la resolución pacífica de conflictos y el trabajo en equipo a través de la creatividad y la innovación. En todos los talleres ellos van a poder encontrar un trabajo creativo, un trabajo de expresión corporal, algo muy importante que es el autoestima y el conocimiento personal, un desarrollo de habilidades sociales, preparación para la vida laboral. Cuando trabajamos en equipo nos damos cuenta de quién es cada uno. Que ellos puedan interactuar con el público, porque obviamente en una entrevista de trabajo ellos tienen que hablar, comunicarse, tienen que mostrar seguridad para entrar a una entidad laboral. Desarrollar este tipo de destrezas permite crear un conjunto de posibilidades para potencializar y maximizar los conocimientos en los seres humanos. Aportan bastante, no solo aportan de que tú estés en un estado físico genial, sino que aporta compañerismo, solidaridad, amistad, confianza. Les ayuda a las personas a quitarse el miedo de relacionarse con los demás. Aprendes a ser una persona más íntegra y más culta. A escuchar el trabajo en equipo, el liderazgo, el respeto con mis compañeros, muchísimas cosas, muchos valores que van a servir mucho en mi etapa laboral y en mi vida como tal. En el SENA se forman técnicamente los mejores.